Muy buenas gente, aquí seguimos con Leap in Docks No creo que viene mucho ya casi, no? No creo que viene mucho ya, no? ¿Qué quieres? Tu amigo Jackie, has agreed que él va a ir de jail en unos minutos. Just thought you might want to be there to pick him up. Gracias. No te olvides. Yeah, whatever. Hey, what can I do for you? You go enjoy yourself. No! You know what idea? Oh, no! No, no… Yo, 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 yo… No! 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 ¡Gracias! 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 Perhaps that was their destiny from the start What does that make me? Oh, I have no doubt your return to Hong Kong will affect many destinies Not least your own Yeah? Surely, that's why you came in the first place Maybe I just wanted to move back Maybe And maybe I decided to break my own rule And train a known triad for no reason whatsoever But I think we both know different What would you like to learn? I'm not gonna do it I'm not gonna do it It's so, it's so, I don't care Even more Be more I'm not gonna do it I don't care I don't care I don't care But I can't do it I don't care por si acaso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 I found one of your statues. A rabbit. Welcome addition. What did you do in the States? What makes you think I did anything different than what I'm doing now? You have the feel of a man wearing another man's skin. It fits very well. And yet, if one knows a man underneath, it clearly isn't right. What would you like to learn? You have the feeling. I'm not even going to gather you in the dark. You're out there! Your new nickname is even more even new. Take some of mine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marina! ¡No te pierdas! ¡Rapacera! ¡Now, mots 절대ences! ¡Tinfepo! ¡ UntPSCgram! ¡Ouwarden Cat 요del! ¡Lo despienso mi pensión de dis tung攻! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Haztos eso es el em sporty! No hay nada que disappear ¡Suscríbete! 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 Joder tío, si es que le estoy dando al botón y no reacciona No sé si cuando tiras la aparatada ya no te da Es lo que creo ¿Ves? no reacciona, tío A mí no me ha quitado vida, por qué no ¿Qué le he dado por ejemplo? No hay también Un lío ya ¿Dónde se estrella el tío? No hay ni amongst Express ¿Qué le ven de? ¿Qué les ofrenderas? Z armaderas, deux chieses ¿Qué le ven de? ¡No hay ni beat 士ải Sí, ¿qué le ven de? Edera ¡Aamosいます! ¡Dios! Te ofrenda Te ofrendes Te ofrendes Te ofrendes Te ofrendes raciona bien padre, va bien tío, de los golpes tío para que se fiche de nación? ¡ Subtítulos mal! ¡Hace de suerte! ¿Podemos usar algo con俊or? ¡Le haré! ¡Sin Sharka! ¡Le haré! ¡Le haré! ¡Ladio! ¡Ladio! y y encima que no va bien los controles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo tocar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde Ruizhen? ¡Dale, la muñecta al canal! ¡El fondo de Ruizhen! ¡Oh, ya? ¡No es un piso de jasrdal! ¿Qué es lo que estoy buscando? Tú vas a votar por Lee, ¿entendrán? Si no, nos vamos a matar a ti. Todos tus antiguos. ¡Espera! Los chicos no les da. ¡Suscríbete a todos! ¡No van a pe! ¡Muchas derrotas! ¡Muchas derrotas! ¡Muchas derrotas! Los debes, ¡ 되면! ¡ 밀ue! ¡Muchas derrotas! ¡Muchas derrotas! ¡Muchas derrotas! ¡Mi rollo, el soTY! ¡Sin! 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 ¡Nos puedes tatar! Wait up here Get up here up here wait Get a load of this Jesus fucking Christ Careful of our guys Get a load of this Get a load of this Yeah Get a load of this 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sube desgraciado! ¡Sube desgraciado! ¡Sube desgraciado! Esto tampoco lo subes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, pero esto es personal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!